Ya Ahora sigue a venir en verga, si lo sabían, ¿verdad? Chale Que perro Este es el mero veneno Ya Hola, hola, bitches, enemigos Todos son putas revas Ready, estoy todo el tiempo pa' los vergas Soy Simona Huevo, quien quiera que se venga Con cuidado, aquí en la H Yo estoy mandando Nadie se me ponga de bola Dale dos para abajo y a mi Me vale verga, toda la semana estoy bien Chisqueado, mi pinche Criqueado, a huevo, aquí Yo soy el vato loco, el gallo negro como el Niclo, esta es mi onda, a huevo Toda la semana mi pinche Mundo los detona A huevo, que pedo, oigan mi Daytona, rum rum, a huevo Veinticuatro, siete estupe los desmayo Pichos equipos falsos, todos Son venos, se me caen Por el puto suelo Quedan guangos todo el puto tiempo You already know, derrama crazy motherfucker Forever, HP loco Don Diablo 66 representa Con huevos El pinche Josman Ruiz los baja todo el puto tiempo Me la pelan Vengo de México lindo Flop, 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 malandro es lo que Les traje mijo, ya saben Pinche rap corre con mis venas Estas poesías están que los desvela Líneas frescas todo el pinche tiempo Ya saben que estoy bien maldigo Chales, chales, mi futuro es incierto Extravagante vivo todo el puto tiempo Alto en la noche Porque en el diablo desmayo Con el chico Y ya saben todo el tiempo Esto te lo retiro Mis pinches rimas y los privas No se ni para que putas les explico Mi hocico es el mal verdito Rim hack delfino Traigo todo el puto tiempo Se me caen pinches malditos Que pedo Yo soy el maléfico del mejor tiempo El maligno El pinche chico nunca me para Lo tengo bien largo Hasta la verga me tienen pinches chavalas Explícito Soy todo el tiempo Chales, homies, I'm in and out Listo, clico Siempre bien rico Me cojo a sus jaimitas Ya saben 24 a 7 los asusto Que pedo Donde están las perritas Que bailen Ja, ja, todo el día Y por las noches que me llamen Simón soy el diamante Que no han encontrado Ja, que pedo De voladas a los barros Soy el barrebato For real Yo, yo, yo I'm always up to no good I'm steady with my shit Simón, money Bank, 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 bank Your shit everyday Nigga I'm the biggest mexican In the ancient I be making it rain all the time JJ So don diablo Ya better recognize And here we speak Simón Aguevo I'm a real motherfucking OG Dipping in the game Then a motherfucker I'm rigged with my bang bang Fake names Se van pa' baja Todo el tiempo La nueva era Los está matando Ja, ja Que pedo perro Echame una sopa madre Nomás no hay cita He he he